No te cuento nada, te lo cuento todo, ¡agánchate! ¡Gracias por ver el video! 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 A ver si consigo matar a toda esta gente Oye, me he traído a obsidiana Ay, menos mal que me he traído a obsidiana, joder A ver, creo que aquí haya obsidiana En este bloque también va a haber obsidiana Porque estoy muy loco Eh, 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 tranquilito, eh Podemos hablarlo, podemos hablarlo, zombies Podemos hablarlo, podemos ser amiguitos Tú y yo, cogidos de la mano ¿Te lo imaginas? Caminando por el... Por las planes, por la trundra Por la taigar Podemos ir Eh, te voy a presentar a un primo mío, aquí hay un primo mío Ah, no está Porque lo he matado como un gilipollas Bueno, pues nada Anda, si tienes un amiguito Venga, vamos a morir todos, venga Tú morirás aquí y tú, ven aquí que también Es que no quiero, no quiero quedarme tu carne Oh, mira, carne de tu colega No la quieres Pues muere, muere como un zombie que eres Hijo de puta, sí, sí Bueno, mientras no venga un pun y me joda Todo esto, estamos perfectos ¿Ya? ¿Ya habéis parado de venir? Bueno, vamos a ver Coordinadas que he decidido De forma épica 236 16 ¿Que por qué lo digo así? Porque me da la gana Vamos a poner un bloque de madera aquí Vamos a coger A la pizpo Un dropper Y lo ponemos así ¿Vale? Porque Porque sí, también ¿Por qué no? La pregunta es ¿Pero por qué no? ¿Por qué no? Pata libres Pues cuando Puede ser que sí Vamos a terminar de hacer El Madre mía que no me aclaro El portal Vamos a terminar de hacer el portal Va a ser un portal épico Al nether ¡Wapa! A ver Con estos portales al nether Siempre yo Tengo 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 así mi cosa Yo lo estaré haciendo bien Lo estaré haciendo mal Bueno, pues este creo Creo que lo he hecho bien Vale, perfecto Bueno, pues una vez que hemos hecho ya El portal al nether Aquí tenemos un dropper ¿Vale? ¿Qué vamos a hacer? Me voy a esconder esto lo primero Lo que vamos a hacer Es que desde el nether Con un mecanismo Igual que el que voy a construir aquí ¿Vale? Desde el nether vamos a enviar ¿Qué podemos enviar? Pues tengo Preston Tengo un montón de Antrochas Antrochas Otra obsidiana ¡Uy! ¡Cacao! Tengo cacao Tengo cacao Por lo que Bueno, ya lo veréis Porque tengo cacao Luego Un poco más tarde Voy a usar cacao Es una de cacao Porque parece caquita Y esto es como una caquita Entonces Voy a usar cacao Bueno, vamos a ver Entonces lo que se me ha ocurrido Es Disculpe un momento Esto va a ser rápido Bueno Una vez que hayamos terminado Con el tontaco este Vamos a coger Unos hoppers Por aquí Hopperianos Ponemos hopper Aquí Vamos a enchufar Hopper Hopper Que vamos a quitar esta antrocha Pon hopper Y ponemos hopper ¿Vale? Todos apuntando Para que Para que cuando Venga del nether La caquita Se caiga en uno Y venga hasta aquí ¿Vale? Aquí En este lugar A petepórico Vamos a poner otro dropper Venga, vamos a ver Vamos a poner otro dropper Voy a quitar los sidianos de aquí En lo alto de esto Vamos a poner un hopper Mirando Hacia aquí Y En el hueco este Que nos ha quedado Tan épico Vamos a poner Un último hopper Hopper No, dropper No, hopper ¿Esto es un hopper? Dios mío No sé Quiero una doble hopper con queso Por favor A ver, vamos a poner aquí Un comparador Para que cuando pase Un ítem por aquí Esto se me encienda Vamos a coger un cachito de madera De los que me han sobrado antes Super épicos Y lo vamos a poner aquí Vamos a poner un polvete ¿Vale? Y para que se suba Pues vamos a poner aquí Un repetidor Que no tengo repetidores Claro que no Pues nada Me voy a craftear uno Uh, además tampoco tengo Tampoco tengo cobstone Oye, pues me voy a hacer un repetidor Y... Y ahora vengo Venga ¡Ole! Bueno, pues me he hecho De hecho me he hecho Un... Un par de repetidores Porque... Claro Los voy a necesitar Eh... Probablemente lo necesite En el nether Por lo menos uno Vale Adentro es un repetidor a cuatro tics Apuntando al... Al dispensador este Ponemos un polvito De la alegría Petepórico Y le vamos a enchufar Una entrochaca De presto Vale ¿Ahora qué va a pasar? Pues vamos a poner por ejemplo aquí La caquita de la alegría Y como veis Pues esto Empezará a hacer como una especie De loop Loop Una especie de loop Loop ¡Hoy va! Una entrocha ¡Va! ¡Una entrocha! Vale Debo tener una entrocha Por aquí Todo loca ¿Ya? Vale Perfecto No se ha quedado Mira, aquí está la entrocha No hay nada más por ahí ¿Verdad? ¡Madre mía! Se me ha quedado con una entrocha Ahí Vale Es importante Que solo dejar El... El cacaete Vamos a ver Ponemos el cacao Por ejemplo aquí Que da igual donde ponerlo Y efectivamente Ahí va Echando su rollo ¿Vale? Lo irá echando Vale Bueno, pues eso Vale, de momento Vamos a pararlo un momento Para cogerlo Porque en realidad Donde... No, esto tiene que estar aquí Eso es Vale Donde vamos a poner el cacao No es aquí Sino en el nether ¿Vale? Entonces Tenemos Tenemos que Tenemos un portal Que el dropper Nos va a echar El... La... La cagarruti Del cacao La va a echar De a oeste a este O sea que en el nether Según esté mirando hacia allí Hacia el... Este del nether ¿Vale? La cagarruti Me entrará por el bloque este Hacia aquí Tendré que poner Hoppers aquí ¿Vale? Y yo voy a poner El... Rollo aquí Para que me apunte Y pan Y pim Que pan Entonces nos quedará El otro portal Seguramente nos quedará En el nether Más o menos por aquí Es posible O por aquí Muy cerquita ¿Vale? Muy cerquita Mientras construyo esto En el nether Que además aún no voy a encender El portal Ni este En el nether Mientras construyo esto Voy a tener que ir acercándome De vez en cuando Echar un polvete Al portal Para que no se me descarguen Los chunks estos Ay, esto es un lío Bueno, voy Voy al nether Vamos a ver Voy al nether Voy a calcular Las coordenadas tolocas Bueno, que cojones Las puedo calcular así de camino Que esto me da Son 7 más 8 Pero cuánto no aguanto O sea, que no las tengo ya Las tengo ya escrito, eh Vamos al nether Vamos al nether Rápidamente Mira el horno Que he usado para Fundir la roca Joder, más venimos con unos zombies Eh, vamos a ver Uy, Dios mío Voy a necesitar En el nether Antes de entrar Voy a necesitar Esto Cobblestone Para hacer una plataforma Por si acaso me hiciera falta Vamos a poner Esto aquí Ay, por favor Que no haya Gastes Ni haya mierda Aquí que me interrumpan Ay, bueno Preparados Listos Tengo que ir a A las coordenadas 29 y 2 Y ahí construir Venga Al ataque él Ay, Dios Que no se me rompa Por favor Porque no se me rompa Uah Venga Oigo un ghast Y me cago en su puta madre Vamos Pon aquí Vale Tengo un minuto Aproximadamente Hasta que se descargue el chunk Y 5 minutos Hasta que se rompa Entonces como yo no quiero apurar Tampoco Lo voy a hacer Más o menos rápido ¿Dónde está? La 29 ¡No! ¡Hijo de puta! Me vuelvo Me vuelvo Rápido, rápido, rápido Rápido Vale Tío Tío Joder Cago en la leche Puta, tío Necesito un Necesito un arco, tío Me voy a casa por un arco Me voy a casa por un arco Y ahora vengo, ¿vale? Además me voy por el nether Venga Hasta ahora ¡Uh! Vamos A ver, tengo aquí un arco Que no sé Creo que tiene poder 4 Ven aquí, cabrón ¿Dónde estás? Es que ni lo veo, tío Toma Muerto Venga, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos 29 29 2 Portal ¡No! Esto no Mi pico El pico, corre Ay, Dios Cago en la leche, puta Tira Pico A ver 29 2 Portal Portal Vamos Vamos Pataliebre ¡Ole! Enchufo Vale Entonces Aquí tiene que ir el dropper Venga, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Dropper Aquí tengo que poner Hoppers Hoppers Tengo que poner Uno aquí Mirando hacia allí Otro aquí Aquí Y voy a poner otro aquí Por si acaso Vale, entonces Tengo que darle la vuelta A esto No me jodas, tío Me estoy poniendo Bastante nervioso Claro, es que aquí También tengo que poner Hoppers, coño Venga, pues ponemos Aquí Voy a poner un murete Ahora Bueno, ahora pongo un muro Venga, rápidamente Aquí tiene que ir Otro dropper Ponemos un hopper Uh, corre, corre Echa un polvete Venga Perfecto, perfecto Perfecto, perfecto, perfecto Muy bien, eh Muy bien Repetido a cuatro tics Ponemos esto aquí No me jodas, tío Quiero que sea con... Eso es Venga, me pongo exquisito ahora, eh ¿Qué os parece? Venga, vamos Ponemos polvete Polvete Enchufamos esto Y una entrocha Y una entrocha De prestón Vale Eh... No Uh, me falta esto Me falta esto Me cago la leche puta, tío Otro Vale, entonces Esto está terminado No, no está terminado Me falta aquí un murete Vale Para evitar que Un pequeño muro Ah, que me quemo Un pequeño Un pequeño muro Para evitar que el dropper este Eh... Me eche esto más para acá Por aquí entrará No sé cuánto Vendrá por aquí Vamos para adentro Vale Si todo ha ido bien Si todo ha ido bien No se me ha debido romper La... La granja Vale O sea, debe de seguir Echando... Eh... Preston de manera Uy, Preston ¿Cómo se llama esto? Que no es Preston Y que vale para hacer... Hierro Hierro O sea, golems Tiene que seguir echando golems De manera épica Eh... Confiemos en que no se haya roto Y... Vamos a venir aquí Vamos a encender el portal Nos vamos a ir al nether Y vamos a encender el otro portal Y ya está Uh ¿Verdad? Pues venga Encendamos el portal Esperemos que esté todo bien Esperemos que esté todo bien Vamos a ir al nether Vamos a encender el otro portal Voy a poner ¡Wop! Voy a poner Mmm... Madre mía Venga, vamos Vamos, lo que sea Lo que sea, lo que sea ¡Ole! A ver, debería funcionar esto ¿Verdad? Pa, 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 pa Por aquí, por aquí Por aquí, por aquí Por aquí, por aquí Tiene esto aquí puesto Viene aquí Bueno, la única manera de comprobarlo Es poner una caquita de estas Vale, perfecto Vale, perfecto Paramos Recojo la caquita Ponemos la Preston Enciendo el portal Y ahora tiene que funcionar Venga, pongo aquí la caquita ¡Wop! Vale, y ahora debería venir Desde, desde el ¡Oh! ¿Lo habéis visto, no? La hecha Y ahora debería venir Desde, desde el otro mundo ¡Ole! Bueno, pues Ahora sí que sí ¡Woo! Bueno, pues si no se me ha roto Si no se me ha roto Eh... Viniendo del... ¡Oh! ¡Cómo mola, tío! Lo he arreglado ¡Oh, qué bien! Bueno, pues Ahora lo que va... Lo que va a pasar con esto Lo que va a pasar con esto Lebreletes Es que Primero Fijaos Es que es súper épico Como viene el otro ¡Wow! ¡Bien! ¡Oh! ¡Madre mía! ¡Toma! ¡Ay! Es que estoy muy contento ¡Cómo mola! Bueno, lo que va a pasar con esto Es que ya no solo Que se van a pegar cargados Sí, se van a pegar cargados Los chunks De, de, de Del otro mundo Mientras Sí, eso sí Aquí pasa una cosa ¿Vale? Hasta que no Logre yo Arreglar esto Se va a quedar cargado Mientras estén estos chunks cargados ¿Vale? Creo Creo Que la granja de Es que la granja de Lo diré La granja Joder, macho Es que estoy tan nervioso Estoy nervioso Estoy nervioso, tío Estoy nervioso, coño Porque esto me gusta Madre mía Lleva un montón de tiempo Sin poder entrar al Nether Aquí se está calentito Se está bien Vale La granja de Blaze La doble granja de Blaze Yo creo Que Que no interfiere O sea, quiero decir Que está lo suficientemente cerca Como para que esto no se me rompa ¿Sabéis, no? Entonces Eso Me gusta bastante Me gusta, de hecho Me gusta mucho Porque ya puedo estar por aquí Tranquilamente Y vamos a hacer ahora mismo Un Vamos a hacer ahora mismo El portal Desde la La granja de brujas ¿Vale? Para no tener que estar Ya más Dándome unos paseos Que me estoy dando Que no veas Así que Nada, oye Vamos otra vez Vamos a volver Mira, llevo yo creo Más de un minuto aquí, ¿verdad? Yo creo que esto No se rompe ni de coña, tío Yo creo que no se rompe Ni de coña Voy a volver a Esto Esto lo tengo que dejar ya así Para los restos Como mola, tío Bueno Voy a volver No sé si a casa A la granja de hierro Madre, estoy tan contento Y tan nervioso a la vez Que no sé ni dónde volver No sé por dónde irme No lo sé No lo sé ¿Qué tenía aquí? Ya no me acuerdo Ah, otro mechero Y botellas también Ay, Dios Bueno, me voy a ir a la granja de brujas No, ahora en serio Ahora en serio Me voy a ir a la granja de brujas Vamos a Vamos a hacer el portal ¿Vale? Para volver aquí Y ya está Ya la vengo Venga Hasta ahora Bueno, pues como Aquí estamos en la plataforma superior De la granja de brujas Entonces Bien Aquí es el punto Donde tendremos que esperar O sea, si os acordáis Que lo puse con cristalete Mira Entonces, bueno Tampoco hace falta que estemos exactamente en este punto Si nos estamos moviendo por aquí La granja de brujas seguirá funcionando ¿Vale? Pero la máxima eficiencia Será cuando estemos Situados aquí Y perfectamente parados Yo Mientras construía esto Claro, la granja Pues va funcionando a su bola Pim pam No sé cuántos Y esto es lo que A ver Aquí Esto es lo que Se me ha acumulado aquí Pues Cinco stacks y pico Bueno, casi Seis stacks de Preston Que no está nada mal 200 millones de palitos Que es lo que saldrá Un montón de stacks de pólvora Lo que me va a permitir En un momento dado Hacer minería extrema ¿Ves? Ya no vamos a andar faltos de pólvora Que pasen los areletes Unas botellicas Aquí Tengo cosas pensadas yo para estas botellas Un poquito aquí de glowstone Madre mía Es un locurón de glowstone Ya hacer lámparas de Preston Por todas partes Ojetes arácnidos Que esto Si te comes Siete stacks de golpe Te conviertes en Spiderman Dentro de Minecraft Y Una cosa que volvería Loca pocholo Aquí a tope Que son como siete Casi siete stacks de azúquitar Que Para endulzarnos la vida Lebrelillos Claro que sí Para eso tengo que levantar las manos Uh Luna nueva Madre mía Va a venir aquí ahora Eduard Cullen Y me va a decir un abruzo Bueno, vamos a ver Aquí arriba No hay otra cosa Que Esto es un destructor De ítems ¿Vale? O sea Por aquí pasa Todo lo que yo no quiero Pasa aquí ¿Vale? Y este dropper Se encarga de echarlo A lava Que hay aquí No sé Si nos dará tiempo A ver algo No, no se ve Porque va Ahí está ¿Veis? Carne de zombie Bueno, en fin Cosas indeseables Que no me Que no me gusten Va aquí Aquí lava Y el resto Pues no es más Que un ordenador De ítems Como Ya habéis visto Varios en mi canal Y Y cofres Sí, cofres Dobles Pues eso Espero que Que no se me Rompa esto Porque claro Aquí lo que voy a obtener Son sobre todo Muchísimos palos Un montón de palos Esta plataformita de aquí Ya la podemos quitar De hecho ya la podríamos quitar Yo la quitaré después ¿Vale? Porque ahí abajo Espero no tener que bajar más Ya para nada Una vez que tenga El portal al nether hecho A ver dónde A ver dónde nos lleva ¿Vale? Entonces bueno Yo ya he calculado Las coordenadas Cuando construía esto Y tal Y estaba viendo Dónde más o menos Podía quedar bien Un portal al nether He visto aquí Que no sé Qué coordenadas son estas Macho A ver Menos 860 Menos 805 806 Vale Bueno Me da igual 806 Debería Llevarme El portal Y construirlo En Menos 107 Menos 100 Me parece Sí Yo creo que sí Por Dios Que no echéis Más boquitas Ni más bonitas Ha quedado Bueno Vamos a ver Vamos a las coordenadas Yo es que no sé Si me va Se va un poco la olla A ver Si tengo aquí Menos 860 Menos 806 Yo A mí me gusta calcular Siempre Si lo veis Sobre el bloque Este de aquí O sea sería Menos 860 Menos 805 Lo que variará Mis cálculos un poco Se me quedaría En Menos 107 Menos 101 En el nether Bueno Da igual No me jodas Que me he quedado Sin hojas de jungla Ay Pues me tendré Que traer Me tendré Que traer Hay unas hojitas De jungla Para arriba Esto Bueno A ver Uno Dos Tres Vamos a poner Un antrochi Y Ole Uno Dos Y tres Lo voy a dejar Cojete Vale Para ponerle Unas antrochas De jungla Vamos Vamos a encenderlo Y a ver donde nos lleva Yo creo Yo creo Ay dejadme Me voy a apostar Vale Uy que ilusión A ver Yo creo Yo creo Vale Pues yo vengo de allí ¿No? Cuando vengo Vengo de allí ¿Dónde está orientado esto? Yo vengo de allí Vale Está por ahí Mi granja de hielo Y yo Yo creo que un poquito Más adelante De la granja de hielo Estaba la granja De la granja de venenoides ¿Verdad? ¿Verdad? Que no la usaba ¿Vale? Cuando Cuando estuve cogiendo Hilo No me acuerdo para qué Además fue hace poco Que dijiste ¿Tienes una granja de Trantela de venenoides? Digo ya Lo sé Lo sé Pero no la usaba Porque me daba miedo Entrar al nether Para que no se me rompiera nada Bueno El caso Que yo creo que están En rango ¿Vale? Cuando encienda esto Yo creo que voy a salir Al portal Que da A la granja de Trantela de venenoides O al pantano aquel No me acuerdo tío Bueno yo creo Vamos La cosa es que yo creo Que no me va a crear Ningún portal Sino que Va a usar uno De los que ya existo Y va a tener A ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a usarlo ¡Hasta luego! ¡Ole! Ah pues mira A ver Efectivamente Ha usado un portal De los que ya Existía No sé cuál No sé cuál Aquí Este creo que es el De las trantelas Que debería ponerme Aquí unos cartelicos Bueno a ver Tengo que irme A las coordenadas Aptpóricas De Menos 107 Menos 101 Madre mía Solo que viene siendo Tomás por saco ¿Para allá? ¿Para allá? Sí Para allá Menos 107 Y menos 101 Es por aquí Vamos a ver ¿Sabes lo peor? Que hay un montón Me voy a acercar un momento Por la Vamos a ver Voy a acercarme Por donde los nanianos ¿Vale? Ahora que puedo Usar esto Ya sé las coordenadas Voy a acercarme por donde los nanianos Voy a coger flechas Para lidiar con Con los señores estos Voy por aquí luego Venga Vamos a ver Vamos a coger flechámenes Me cago en tal Y ahora vengo ¿Vale? ¡Ole! Vale, ya tenemos flechitas Así que vamos Vamos al lío Vamos al lío A ver F3 48, 49 La Esto era menos 101 O sea, tiene ese 40 más para allá Hostia, otro stronghold O fortaleza del nether Coño Pues tenía Varias cerca, eh O es una grande O es que tenía varias cerca Eh, eh Que me he pasado ¿Cuánto era? 107 Y 100 Para allá En serio, tío Va a ser el stronghold Pues voy a intentar ¿Cómo hago, tío? Desde abajo mejor Es que en esa balconada Me da miedo, tío En esa balconada Puede haber Joder Puede haber blaze Allí, ¿sabéis, no? Y no me gustaría subir Y que me Y que me dieran Para el pelo Y si subo desde aquí Ojo, me da un vértigo Que te cagas, tío Voy a subir desde aquí Venga, voy a subir de aquí No sé cuántos Stacks tengo de pie Ah, bueno, tengo de sobra Entonces sí, coño Venga, vamos A ver Hacia arriba ¡Ole! Pues si no me he fijado Pero yo creo que sí Que va a estar en el ¡Eh! Que se me apaga la tele ¿Cómo? Poin, 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 poin Madre mía Madre mía Que miedo tengo Tengo mucho miedo Mucho miedo Mucho miedo Mucho miedo ¿Habrá respawn de blaze? ¿O no habrá respawn de blaze? ¿He hecho el tonto? ¿O no he hecho el tonto? ¡Ay! Respawn de blaze Muy bien Muy bien Pues aquí Lo que hay que hacer Ah, me podría traer Una pocióncica De resistencia al fuego ¿Eh? Que tengo Tengo seguro Venga, vamos Vamos, vamos Que me los cargo a todos ¡No, hijos de puta! Bueno, va Me da igual que me quemo Que me da igual que me quemo Me da igual quemarme Me da igual quemarme Venga, va, va, va Hay que petarlos Hay que petarlos Hay que romperlos 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 Matarlos Matarlos Rápidamente Y ahora esto ¡Ole! ¡Uh! Madre mía Hostia, como pica esto, tú ¡Madre mía! ¡Qué locurón! Vamos a iluminar esto bien Hostia, tú Pero como pica, ¿no? Pica, pica este piquito Pica con disimulo Una pica ¡Joder! ¿Me lo llevo? Vale, vamos a ver Entonces, ahora Hemos dicho Menos 107 Menos 101 98, 29 104, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 6, 6, 7 ¿103? ¿104? ¡Joder! En serio, tío ¡Joder! 102 Menos 107 Menos 101 Claro Está Pues aquí Aquí arriba Muy bien puesto El portal Nether Claro que sí Voy a hacer un puente Aunque me la esté jugando, ¿eh? ¡No! ¡Cabrón! No sé dónde está Pero me cago en ¡Su estampa! ¡Ahí! ¡Míralo! 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 ¡Toma! ¡Muere cabrón! ¡Ole! ¡Hostias! Voy a hacer un puente hasta ahí Y de allí para allá Yo qué sé, tío Venga Vamos Menos mal que se oyen, ¿eh? Son así como gatetes Gatetes rotos Ay, Dios Pide pipí De picorazado ¡Vamos! 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 ¡Sí! ¡Sí! ¡Tierra firme! ¡Ole! No sé si tengo Tranquilitos, ¿eh? Bueno Ahora cómo llegaré allí Es una incógnita Pero De momento Vamos a hacer el portal A ver si Cuadra bien ¿Vale? Voy a ampliar la zona Por aquí Porque me da miedo caerme, tío Es que no me gustaría caerme O sea Y Tengo cobblestone de sobra, ¿sabes? Que es que me puedo hacer Este todo lo que quiera A ver Menos 107 Menos 101 Esto me convierte En esto Menos 107 Menos 101 Ay, Dios mío Que miedote Así no me caigo, tío Al aparecer aquí Por lo menos ¿Sabéis, no? Y por el otro lado tampoco Venga Uno Dos Tres Voy a poner en trocha Y por el otro lado Lo pizpo Uno Dos Tres Vale Ahora si me meto por aquí Coño Si me meto por aquí Ahora debería aparecer En mi granja ¿Verdad? Si todo ha ido bien Claro A ver Vamos a quitar ya el F3 A la granja de brujas Wingardium Campeniano Campeniano Madre mía ¡Uh! ¡Ole! Toma ya Ay, aquí está mi granja de brujas Uy, dos barritas de blaze Me he traído Ah, por aquí no os lo he enseñado Pero vamos, por aquí Ya he puesto aquí un poquito Un par de hornetes vacíos Vale ¡Uh! Cuidado con el mechero Sole Y nada más A ver, voy a intentar hacer el caminito Caminito a mi casa Solo tengo 57 de cobblestone Pero bueno, yo creo que llegaré Venga, vamos a meternos otra vez A ver si llegamos bien al sitio Que yo creo que sí Debería ser Maravilloso Vale, da un poquito de lag Al llegar al nether Como siempre Pero aquí estamos Sí, señor ¡Sí, señor! Esto sí que se apete, porico Bueno, voy a ver A ver cómo cojones Llego yo ahora A mi hogar Tendré que cavar un túnel Por aquí o algo Madre mía Que tiene eficiencia 5 No, no, no Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado 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 que no veo Lo que hay Ah, vale Está abajo Madre mía, muy hermoso ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Cabrón, cabrón, 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 cabrón! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡Corre, sube, sube, sube! ¡Párala, párala! ¡Párala, Paul, párala, Paul! ¡Oh, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡No! 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 Bueno, pues ahí tenemos una cascada de lava preciosa Me cago en la leche puta, tío Nos arriesgamos a esto, ya sabemos Joder A ver, vamos para arriba Me cago en la leche Me cago en todo lo que se me enea a 400 mil ¡Eh! ¡Ojito! ¡Ostras! ¡Hijo puta! ¡Toma! Chévate esa cabrón A ver cómo cojones llego yo hasta ahí ¡No, hasta ahí! Tendré que construir desde ahí Ah, mira, eso está abierto Si construir una plataforma hasta aquí No, 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 no Tiene que ser por debajo, tío Por debajo, ¿a qué altura está eso? No saca altura hasta eso Bueno, voy a ver cómo lo hago Si pasa algo interesante lo grabaré Y si no, ahora vuelvo Vale, he conseguido tapar Tapar la lava ahí arriba Y, claro, que la lava se comporte de distinta manera en el Nether Ahí va bajando poco a poco, poco a poco, poco a poco, poco a poco Vale, he vuelto por aquí Vale, no he ido por allí O sea, no he venido por allí Por ningún lado Lo único que he hecho es Meterme en el portal Me he ido a Andandico Como un gilipop A la granja de hielo He cogido un poquito de cobblestone Me he ido a casa He venido por aquí Vale, y ahora mismo estoy aquí Y voy a hacer el camino a la inversa Que yo creo que es más sencillo Estoy escuchando un ghast Y no sé dónde cojones está Me está poniendo nerviosísimo Míralo, 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 cabrón ¡Hay dos! Ven aquí, mamón Te voy a matar de forma de pica Joder, uno muerto Hostia puta, tío Es que la dián parda, ¿eh? Con la... ¡Míralo! ¡Ole! Anda Bueno, da igual A ver Vamos a apagar esto un poco Que luego ven Que me quemo las calandroquis Bueno, vamos a ver Voy a intentar hacer un camino Hacia allí No sé desde dónde Porque eso está muy alto, tío ¿Lo podría hacer desde ahí arriba? Ah, pues desde ahí arriba Igual sí, a ver ¡Oh! Y a lo mejor uso esto bien ya De por fin A ver ¡Uh! Lava A ver A ver desde aquí Vamos a romper un poco esto ¡Oh! Ah, pues mira Este sería yo creo el... El lugar ¿Verdad? Podemos abrir así esto... Dos Vale, mi vida Vale, tengo... Tengo el inventario lleno Pero me da igual Podríamos ir por aquí Hacia allí Subir Vale Me voy a morir Me voy a coger una porción de resistencia al fuego Y vengo ¡Hala! Y acabamos 8 minutillos 8 minutos de inmunidad Qué tepórica Vamos ¡Ay, qué buitito! Corre Yo creo que es mejor No sé, no sé que es mejor ¿Verdad? Si hacerlo en uno, en dos ¡Oh, madre mía! Que... Que particulín No sé si estará esto Acabada rápida con voz Sin voz Con música, sin música No lo sé ¡No lo sé! Solo sé que tendría que abrir un poco más... No, ahí está Y me va Aquí está Perfecto Vale, el suelo lo estoy haciendo de cobstone Vale, porque me da igual perderla Porque luego esto lo picaré Y pondré el suelo que tiene que poner O sea, que llevará No sé qué suelo llevará Pero... Vamos, llevará el suelo de la que vas Esto a mí me voy a picar Eso es Pues me va a servir de apoyo ¿Qué va a ver? Y si al azar lo de con el brazo Pues apoyar es... Esto, venga ¡Vamos, vamos! No, esto sí que no va a poder Eso es Venga Continuemos Eso es A lo mejor lo agrando un par de bloques más O uno más No lo sé No lo sé, vale Voy subiendo ya Voy subiendo ya Eso es Estoy poniendo las escaleras to bonitas Vale No esto feo Porque es más feo que... Que no sé si un... No, más, más Me da el estillito, eh O sea, aunque... Aunque hay morse que si me caigo ahí abajo No voy a morir Vale Pero me da el estillete Pero no sé dónde está Me parece que lo parió No, cabrón, déjate ves Déjame verte No Hijo de puta, tío ¿Qué hijo de puta? Te sigo en mi arriba ¡Vamos! ¡El mío! ¡No! Se va, tío Se va Pero volverá Es que me voy a hacer un imbécil por ahí ¿Sabes? Así que lo parió, tío Me muevo Para que no me dé a mí ¿Sabes? La con esto me dio igual que es La con esto no la rompes Pero a mí... Sí ¡Joder! ¡Qué malo soy! ¡Uh! Tío, en serio Vete a la mierda un rato, coño ¡Oye! ¡Muere, muere! Joder, pero qué... Pigmas ahí, ¿no? Tanto locos ¿Otro? No, en serio Como broma de la madre, eh O sea... ¡Qué malo! Se parece los primeros capítulos Que me he cargado los gast Con zanahorias Me cago en la puta Me cago en la puta ¡No, no! ¡Iliota, idiota, idiota, idiota! Tres minutos Tres minutos y pigmas cabreados ¿Qué os parece? ¿Soy tonto? ¿Verdad que sí? ¡Soy tonto! Vamos ¿Sube o no? ¡Sube! ¿Para dónde voy? ¿Y quiero matar los pigmen? Voy hacia allí Vale, aquí está el suelo muy hondo, tío No me he traído ni arena ni nada Gua, 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 gua Está una cosa muy mala, eh ¡Jaja! ¡Ahora, tío! ¡Me tengo un pigmen, macho! ¡Qué tonto soy! ¡Joder! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Joder! ¡Iliota, idiota! No, pero me he quedado la base A ver si no me he caído a... Que me he quedado a otro lado ¡Ah, vale, están cabreados! ¡Joder! No me gustan los pigmen cabreados Los pigmen... No, como coño Lo puedo decir A ver ¿Estáis enfadados vosotros o no? No sé por dónde voy a subir, eh ¿Estáis enfadados? ¡Hola! ¡Hola! No, vosotros no, ¿no? Si no se ha hecho nada Lo del otro Lo del otro lo anuncio, eh ¡Qué miedo les tengo, macho! Bueno, a ver si consigo subir Es que está muy alto, tío Es que va a venir un ghast Y me va a petar ¡Míralo! Y no sé ni dónde está ¡Claro! Como me estoy quemando Tío, ¿dónde estás? A ver si lo parió ¡Ah, por culo, hombre! Venga, a ver si consigo volver De una pieza ¡Sube! Vale, por aquí No, no, no No estáis enfadados Es todo mentira Son anuncios de la tele Oye, tío Lo de estar ardiendo ¿Esto qué coño es? Está bugueado ahí, ¿eso? ¿Esto es de un ghast? ¡Oy, va! ¡Olé! ¡Uf! Madre mía Bueno, vamos a ver Ah, por aquí puedo volver ¡Pum! Oye, un momento Vine un momento a casa A bañarme Porque es que me estoy quemando No sé si os doy cuenta Pero me estoy quemando Pero me estoy quemando Oye, por cierto Esto funciona, ¿no? Sigue funcionando Ah, ya me ha apagado Vale Vale, sigue funcionando Mientras yo voy a encender Si apagarse la trocha Todo va bien Venga, vamos a comprobar Que esté todo listo ¡Uf! Hola, ¿qué tal? Hola, buenas tardes Aquí Intentándolo quemarme Bueno, 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 bueno ¡Arriba! Estos pismos sí que pueden estar cabrados conmigo, ¿eh? No quiero decir nada Pero los de aquí a lo mejor sí que están un poco Enfadetes Ah, pues mira, no hay ninguno Vale, estamos ya Estamos ¿Sí? ¡Olé! Muy bien Bueno, lebreletes ¡Uf! Madre mía ¿Qué, qué, qué estrés, coño? Pues ya he hecho el caminillo Voy a dejar aquí este, este capítulo Pero antes Voy a quitar todo esto Vale, a ver si tengo un slab de madera No, no tendré un slab de madera en el inventario Bueno, da igual Da igual porque me lo voy a dejar abierto Y... Oh, mira, mejor Lo tapo con cobblestone Y ya está Venga, vámonos Vámonos Me voy a ir Así A lo grande Tres de cobblestone Pues... Tapamos Y tapamos ahí Y la siguiente vez que volvamos ya Va a tener que ser con... Con el portal al nether Ya no me puedo volver por aquí Cosa que me congratula bastante, por cierto Así voy a recuperar todo Venga, vamos corriendo Es posible que pierda algún bloque Y que acabe quemar la lava arriba Pero me da igual Además voy a llegar justo para dormir aquí abajo Y despedimos el capítulo de aquí Y ya estará todo recogido para el siguiente ¡Hala! ¡Madre mía! Joder, macho Es cosa más estresante De... Perfecto Pues aquí ponemos este bloque Que teníamos que ponerlo Y... A dormir ¡Uh! ¡Madre mía! ¡Qué locurón! Son unos zombies por ahí Locos A dormir ¡Hala! Bueno, pues yo creo que ya está Que no hay ninguna... Cosa más que me estorbe por aquí Así que... Nada, loretes Vamos a dejar aquí este capitulete Like, favoritos, comentáis Y... Nos vemos en el próximo vídeo ¡Madre mía! Hemos arreglado El que se rompa la granja de hierro Porque ya podemos ir al nether Mira, un creeper Eh... Hemos hecho una plataforma súper épica ahí arriba Para nuestra granja de brujas Tengo Preston gratis infinita Pólvora Glowstone ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Y... Y diamantes Gracias a mis nanianos ¡Claro que sí! ¡Hala! ¡Hasta el próximo vídeo! ¡Chao! Suscríbete Chincheto Suscríbete Don Nacho Suscríbete Chincheto Suscríbete Don Nacho Suscríbete ¡Yeeh! ¡Ja! D Bolet Ihre Dios